Sudáfrica, una turista realizaba una visita a un parque en este país, cuando observó la pelea a muerte de una cobra y un lagarto, que lo primero que realizó fue grabarla con su teléfono celular ante las impactantes imágenes que estaba observando. Leer más. Video. Nace un cerdo mutante con cara humana, y causa furor. Los hechos se registraron en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica cuando caminaba y observó al reptil a lo lejos y se acercó para captar más imágenes del animal. Fue entonces cuando observó como una cobra le tenía clavados los colmillos en el cuello al lagarto, y en su instinto de conservar su vida, el reptil caminaba por el asfalto y buscaba zafarse de la serpiente que pretendía depositar su veneno. Me acerqué lentamente y me sorprendí al encontrar una cobra masiva tratando de matar a un lagarto, contó Helen Young. Con el paso del tiempo noté que el lagarto estaba cayendo, tenía heridas claras en el cuello y estaba cubierto de veneno. A pesar de esto, increíblemente, pudo escapar de las fauces de la serpiente un par de veces y logró salir rápidamente. Leer más, viral. Gato arruina entrevista de televisión a politólogo, video, desafortunadamente para él, la serpiente lo mordió de nuevo, esta vez en la cara. Esto continuó por un tiempo y el lagarto finalmente dejó de moverse, expresó la mujer que no podía creer lo que había sucedido en su viaje al Parque Nacional. El video ha sido compartido por muchas personas hasta convertirlo en viral. En esta nota, viral cobra lagarto pelea turista Sudáfrica reptil.